Desde el día domingo, a partir de las tres de la tarde. ¿En qué circunstancias ha desaparecido ella? Bueno, ellas han salido para que viaja a Lima. Para trabajar y... ¿El domingo en horas de la tarde? Sí, a partir de la una de las tres. ¿Ella abordó un vehículo aquí en Jaúja o cómo? No, 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 no. su destino el despiste de esta minivan no que ha ocurrido en la localidad de tambo de viso para ser más exactos no en la carretera central usted ha viajado ya al lugar madre del accidente hay algún algún familiar está que les han dicho que se ha confirmado que pero se ha confirmado que elia fernández estaba viajando en ese vehículo es decir que el río habría arrastrado a él ya no bueno madre quienes la están acompañando en esta campaña que está usted realiza y familias ustedes son familiares vecinos te imagino que ustedes necesitan recolectar dinero para cubrir qué tipo de situaciones en estos momentos se han quedado ya en ese lugar están ahí están haciendo la búsqueda todos los días todos los días y en la mañana también hacían salida y ahora nosotros como yo como tía hemos salido tenemos una colaboración y las personas nos están colaborando es mi prima familia es de casa de mi papá joven queremos un apoyo que nos ayude nos apoyen porque tú sabes cuánto gasto están haciendo allá más que nada que ellos están a ver sin comer sin tomar están lejos sería cerca podemos llevarles como dice una casa de agua no podemos estamos sitios lejos quisiéramos que nos apoyen la gente de acá de tambor los paisanos familiares con un sol con dos soles tres soles no se van a volver rico ni pobre así es es una hija del pueblo de sauta es conocida como como la conocen de cariño acá bueno usted también ya le digo la información como familiares han podido confirmar si es que ella viajaba o no en ese vehículo siniestrado si joven nos han dicho que ella es porque hay una sobreviviente que le han preguntado como estaba vestida y nos dijo que si estaba con esa ropa con todo eso joven y si está seguro que ella es lo más probable es de que ella haya abordado el vehículo en el puente estuar no en el puente estuar ha sido ella vestida para que está yendo a su casa ya en qué parte de lima vivía ella distrito no recuerda en qué sitio no recuerda no ustedes son los familiares más cercanos aquí en salsa no perfecto muchas gracias madre estamos aquí buenas tardes también familiar amistad de repente también es que somos una vecina vecina y también como de familia esperamos que por favor el pueblo que nos ayudan con un granito de arena porque es bastante doloroso al ver que esta tragedia que nos ha como dice ya ya sabemos que ella es que si es la persona porque es una persona señora la única sobreviviente que nos ha dado que le ha ayudado a ella a salir y para que se dé cuenta ella ya no estaba ya el agua le había calado si no de repente hubiese salido hubiese o que hubiera sido no ya no hubiera dicho el momento y la manera por favor les pido encarecidamente de corazón a la ciudad de jauja todos los estados que nos apoyan con la búsqueda con el granito de arena encerrado